El Ministerio de Salud nos ha reportado este día que se han realizado pruebas del COVID-19 a quienes lo ha meritado y que gracias a Dios, bendito sea, gloria a Dios, todas esas pruebas siguen siendo negativas. Se mantienen los mismos dos casos positivos importados. El caso número uno, en condición estable, sostenida y mejoría. Y el caso número dos, lamentablemente, desmejorando. Debemos decirlo, ya que está entrando al periodo llamado crítico, alertamos con tristeza que puede continuar deteriorándose. Dios le fortalezca, Dios le ayude. Pero es nuestra obligación reportar ese deterioro. Hay 12 personas que ingresaron a Nicaragua de países con brotes fuertes o tuvieron contacto con el caso positivo número dos. Personas que por prevención están en monitoreo y seguimiento responsable, amoroso, cuidadoso. Todas, gracias a Dios, asintomáticas, es decir, sin síntomas, sin señales de alerta, en buenas condiciones. Gracias a Dios, tampoco tenemos ningún fallecido hasta ahora por esta causa y tampoco tenemos también, gloria a Dios, transmisión local comunitaria hasta este momento. Conmemoramos los 71 aniversarios del natalicio del poeta y guerrillero, poeta y guerrillero, leyenda viva de nuestro patrimonio heroico, Leonel Rugama Rugama Rugama, el viernes 27, en una serie de actividades para conmemorar esa fecha inspiradora, Leonel, inspiración de esa juventud que está dispuesta al compromiso siempre.